Se acerca el Movimiento Azteca Local número 87, donde todos los tapatíos nos tenemos que unir para apoyar al Mesón de la Misericordia, asociación que promueve el programa Salva a tu Bebé del Sida, en donde encontrarán la información y los medios para que su bebé nazca libre del virus. Apoya al Movimiento Azteca Jalisco.